Bueno, pues después de poder celebrar en Cartagena la Gala de los Soles Repsol con todos los chefs estrellas del panorama nacional, después de la Copa de España de Fútbol Sala, después por supuesto de nuestros carnavales, de nuestra Semana Santa Internacional, llega a Cartagena la tan ansiada Ruta de las Fortalezas, que sin duda se ha convertido dentro de nuestro calendario de eventos deportivos en una cita ineludible dentro de la ciudad. Es que no solamente están previstas acciones por parte del Ayuntamiento, muchos de los eventos que conforman ese plan estratégico de turismo y deporte que elaboramos con el sector tienen en cuenta iniciativas que se organizan dentro de las grandes instituciones que tiene Cartagena, como puede ser la Universidad y, por supuesto, nuestra Armada, nuestra Escuela de Infantería de Marina. Y yo le he agradecido hoy de nuevo al almirante, al coronel, director de la escuela, el esfuerzo que hace la Armada a la hora de celebrar esta prueba. No voy a decir nada nuevo si vuelvo a recordar que es la mejor manera de promocionar nuestra ciudad, de crear una marca de ciudad donde los corredores que vienen de fuera se van enamorados de Cartagena y los que vienen de diferentes puntos de la región luego repiten, sin duda, durante el año con sus familias. Que ya tiene a 4.800 corredores, que tienen su dorsal y que van a participar en la Ruta de las Fortalezas en esta edición. Los inscritos, una vez más, se superaron todas las expectativas, fueron más de 8.500. Me actualizaban el dato tanto el almirante como el coronel, lo que significa que es una cita atractiva y un gran reclamo para todos los corredores de España. Con ese 75% de corredores de dentro de la región, 25% que vienen de Alicante, de Madrid, de Almería, en definitiva, pues es una cita importante para la práctica del deporte, por supuesto, de la gente que está entrenada y en forma. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la entrega, el cariño con la que organizan esta prueba siempre desde nuestra Armada y recordar que desde el Ayuntamiento, pues por supuesto, también estamos preparando todos los detalles para que la prueba se desarrolle con absoluta normalidad. Desde el servicio de infraestructuras, el servicio, por supuesto, de seguridad ciudadana con nuestra policía local, la concejalía de deportes, siempre colaborando en esta prueba que es una de las pruebas que marcan nuestra identidad. Cartagena ya no se entiende sin la Ruta de las Fortalezas. Pues sí, efectivamente, está todo preparado y por ese motivo hemos venido a saludar a la alcaldesa, a decirle que estamos preparados ya para celebrar la carrera este sábado y para, bueno, pues formalmente contar con ella para la ceremonia de inauguración, en la que, como siempre, habrá un izado solemne de bandera y a continuación se hará la salida y luego, pues tendremos una ceremonia de entrega de premios en la Escuela de Infantería de Marina. Hemos aprovechado para hablar con ella de las inscripciones que ha habido este año, de los que van a participar, de toda la logística que hay alrededor de la carrera y, bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados porque la respuesta, una vez más, ha sido estupenda, no solo de la ciudad de Cartagena, que en primer lugar, por supuesto, pero también de toda la región de Murcia y participantes, muchos participantes de Murcia y de toda España, lo que le convierte en un magnífico escaparate para nuestra ciudad y, como digo, pues estamos ilusionados y deseando que llegue el sábado.